de la semana. Seguimos conectados a través del ciento cuatro punto nueve arroba FM ya son las doce de la tarde ya con veinticuatro minutos exactamente y te quiero comentar que el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada vía telefónica con la doctora Berta Martínez Cisneros, te platico que ella es coordinadora de la licenciatura en logística internacional de CETIS Universidad Campus Mexicali y el día de hoy traemos un tema muy bueno, ella nos va a platicar acerca de lo que es el estudio de la logística internacional aplicada a nuestros días. Muy buenas tardes, doctora Martínez, ¿Cómo está? Buenas tardes, Edith, hola, ¿Qué tal a todo tu auditorio? Un gusto estar aquí en tu programa esta tarde. Así es, y bueno, el tema del momento es la contingencia sanitaria por la que estamos enfrentando en este panorama actual. ¿Qué temas enfatizaron en en el plan de estudios respecto a lo que usted trabaja? Pues mira, déjame platicarte primero que logística internacional es el programa más nuevo que tenemos en la oferta educativa a nivel profesional en CETIS Universidad. La carrera arrancó la primera generación, la recibimos en agosto de 2019, y ahorita en agosto de 2021 estamos esperando nuestra tercera generación. Esto te habla que el campo de la logística internacional ya profesionalizado, pues es un campo que no es muy, muy, muy viejo, ¿No? O que no tiene mucho tiempo. A nivel internacional, estamos trabajando mucho en lo que le llamamos las cadenas de suministro, y pues bueno, CETIS ha siempre a la vanguardia, pues ofrece este nuevo programa como una necesidad a esta a esta oportunidad o a esta área de profesionalizar todo lo que tiene que ver con la logística. Bueno, entre la pandemia, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos en dentro del programa o plan de estudios? Y digo en la logística a nivel en general, ¿No? Pues primero yo creo que todos hemos escuchado mucho esta palabra de de logística ahorita con el tema de la logística para lo de las vacunas. Todos empezamos como que a ver la importancia que tiene el cómo los productos llegan pues al consumidor final, en este caso que todos queríamos tener acceso a la vacuna, y decían, bueno, y cuándo llegan, y cómo llegan, y dónde nos la van a poner, y las cadenas de frío, ¿No? Que además por ser un producto, lo de la vacuna tan específico, con características muy definidas, pues había que tener un tratamiento muy especial. Entonces, ahí todos como que empezamos a trabajar en temas de logística. Y luego, por otra parte, pues durante la pandemia, esta contingencia, tuvimos que quedarnos en casa, y entonces esto de quedarnos en casa, cambió todos nuestros patrones de consumo, y con nuestros patrones de consumo, pues también cambiaron nuestros patrones de distribución y logística. ¿A qué me refiero? Que actualmente, pues la mayoría de nosotros ha realizado ya compras en línea, lo que le llamamos el comercio electrónico, ¿No? Y tenemos que recibir el paquete a nuestra casa, y entonces este concepto lo conocemos como el concepto de la última milla. Creo que todos en algún punto también vimos como a demanda de servicios de entrega a domicilio por cerra basada, ¿No? A veces estábamos esperando nuestro paquete, y oye, pues no llegó, y no llegó, me dicen que lo recoja, bueno, pues ahí tuvimos que trabajar este tema de la logística de la última milla con los chicos para que ellos vayan viendo como algo que ya veníamos trabajando, se aceleró con esto de la de la contingencia, ¿No? De la pandemia. Así es, y sin duda uno como consumidor, pues cuando nos enfrentamos a una empresa que tiene una excelente logística, sin duda regresamos, ¿No? En cuestión del área laboral, un alumno de de logística internacional, ¿Cómo se puede visualizar? ¿Cuáles son las actividades que han realizado los estudiantes en logística internacional y que ya pueden aplicar al área laboral? Pues bien, actualmente, de hecho, la semana pasada, cerramos un un grupo que estuvo trabajando con asesorías directamente con como un tipo consultor con empresas regionales de Tijuana, Ensenada, y Mexicana. Hace, la llevaban a nivel sistema, alumnos de nuestros tres campos. Entonces, en estas asesorías se trabajó mucho con ellos, la parte de la distribución. Creo que ahorita, de nuevo, por este tema de la pandemia, el modelo de negocios que que manejábamos antes, pues se ha visto modificado. Era común que nosotros fuéramos a las tiendas, a los supermercados, en fin, y que ahí pudiéramos encontrar los productos que nosotros necesitábamos. Actualmente, pues hay que cambiar este modelo, ahora tenemos que llevarle todo esto que decíamos a los a los consumidores, ¿No? A su casa. Y entonces las empresas, pues tienen que desarrollar estos procesos, y así es como los alumnos de la carrera de logística han podido aplicar estos conocimientos ya en el área laboral apoyando a las empresas de la región. Muy bien, y bueno, también conocemos que pues la situación en varias familias está complicada, hay muchos alumnos que tienen que trabajar y estudiar, y todo esto. Sabemos que ahí en CETIS Universidad cuentan con apoyos financieros, ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Claro que sí, mira, te comento, en CETIS tenemos diferentes apoyos financieros que van desde becas académicas, deportivas, culturales, también tenemos algo que se conoce como créditos estudiantiles, y especialmente durante esta contingencia, por lo que tú comentabas, de que sabemos porque las familias se han visto afectadas económicamente, tenemos algo que iniciamos el año pasado, que le llamamos la beca Unidos. Esta pues nació a raíz de la contingencia de la pandemia, y la idea es continuar brindando hasta un noventa por ciento de becas a los jóvenes que desean seguir estudiando con nosotros. Guau, la verdad es que no hay pretextos, beca Unidos, así pueden solicitar la información directamente en CETIS Universidad, y bueno, respecto a eso también que estamos platicando, ¿Cómo se ha preparado CETIS para ya un regreso a clase presencial? Y mira, pues ahí estamos muy contentos porque la verdad es que se han hecho muchos esfuerzos, nos hemos preparado ahora sí que desde todas las aristas, tenemos el protocolo de regreso seguro, el cual se han capacitado tanto el personal, personal de mantenimiento, seguridad, así como los docentes. En nuestras instalaciones ya contamos con todos los señalamientos necesarios, y dentro de nuestras aulas pues estamos equipados para poder realizar clases cívicas, donde tendríamos un aforo reducido de estudiantes en el campo, allá en las aulas físicamente, y otro más pues a través de las videollamadas o Zoom, ¿No? Esto obviamente sería aplicando un regreso escalonado, y una vez que el semáforo esté en verde, y las autoridades, así no lo permitan. Ok, me parece excelente, si hay alguien que le interesó, por ejemplo, lo que fueron los apoyos financieros, conocer un poquito más acerca de lo que es la logística internacional, y se quieren comunicar con ustedes, en dónde lo puede realizar. Bueno, pues el teléfono de la universidad es el cinco sesenta y siete treinta y siete cero cero, y ahí con mucho gusto lo podemos atender, también tenemos redes sociales, Cetis Universidad Campos Mexicali, o a través de nuestra página www.cetis.mx, pues de una manera un poco más personalizada, si gustan mandarnos un correo, mi correo es berta.martines.cetis.mx, y pues invitarlos a que se acerquen a nosotros, si es su deseo estudiar una carrera profesional, creo que tenemos como los apoyos, y pues siempre yo digo que cuando uno quiere, encuentra como la forma que sí, y nosotros estamos para apoyarlos. Claro, en todo se puede encontrar una oportunidad, y sin duda, Cetis es un gran facilitador para esto, entonces, ¿algo más que desea agregar, doctora? Sí, invitarlos a que nos visiten en la página www.cetis.mx, ahí nos pueden ver toda la oferta de carreras que tienen, y pues obviamente explorar la de logística internacional como la opción nueva de nuestro programa a nivel licenciatura. Me gustó, ¿eh? A final de cuentas, en todas las empresas, sí ha habido una revolución con esta cuestión de logística, y no solamente con la pandemia, sino ante más necesidades que van surgiendo, entonces, ¿qué bueno que Cetis Universidad esté ofreciendo esta esta licenciatura? Sí, estamos muy contentos, y pues sabemos que va a tener mucho éxito los profesionistas que incursionen en este campo. Excelente, doctora Berta Martínez, muchas gracias. No, gracias, Edith, buena tarde a todos. Bonita tarde, los invitamos a que ingresen ahí a las redes sociales de Cetis Universidad, entren, vean todo lo que es la información, recuerden que la información es poder, y qué mejor que acercarnos a esta gran universidad. Mientras tanto, pues ella fue la doctora Berta Martínez Cisneros, coordinadora de la licenciatura en logística internacional de Cetis Universidad Campus Mexicali, y precisamente hablamos acerca de esto, del estudio en la logística internacional aplicada a nuestros días. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos.